Tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop, como ya saben, yo soy Juan Manuel López Manfred, mejor conocido como Biografía Mutante, y hoy vamos a hablar del rapero argentino Wos, y vamos a hablar de la meritocracia, y vamos a hablar del capitalismo, y vamos a hablar sobre todo a un fenómeno trágico y anterior al capitalismo, que es el mundo del trabajo. Tengo novedades para todos y todas, trabajamos desde antes del capitalismo, y me parece crucial poder indagar sobre el mundo del trabajo. Siempre trabajamos, siempre nos cansamos, nunca llegamos a obtener todo lo que deseamos. Hoy vamos a trabajar desde una canción de Wos, para usar como punta de lanza y excusa para hablar de todos estos temas. Acompáñenme, comenzamos. En 2019, Canguro, la canción del rapero argentino Wos, se hizo conocida por la siguiente frase. Estas líneas, en principio, pueden parecer conservadoras y reformistas. Aquí, las palabras escritas por el rapero no invalidan la meritocracia como forma de ascenso en el sistema capitalista. Sugiere que puede ser perfectible y posible si se garantizan ciertos estándares como la igualdad de oportunidades. Podríamos decir que al sistema no hay que cambiarlo, hay que hacerle algunos ajustes. Pongamos en contexto el momento en que sale esta canción. En 2019, Argentina iba a elecciones presidenciales. El presidente de ese momento, Mauricio Macri, buscaba su segundo mandato, y la oposición encarnada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el kirchnerismo, buscaba ganar las elecciones y volver al gobierno luego de cuatro años de ser oposición. Más allá de cuestiones puntuales, políticas y económicas, estos dos partidos también disputaban dos miradas diferentes del mundo, al menos en lo aparente. Un concepto que estuvo en el debate fue el de la meritocracia. El macrismo ponía al frente la idea de que una sociedad sin privilegios es aquella en la cual las personas pueden lograr sus objetivos y crecer por el esfuerzo del trabajo, es decir, por el mérito propio. El kirchnerismo impugnaba la idea de la meritocracia por individualista y porque nacía de una falsa creencia que excluye lo comunitario, es decir, que el crecimiento también depende de factores sociales como la clase social, el lugar donde naciste, las crisis económicas mundiales, etc. Canguro, de voz, es oportuna y viene como anillo al dedo para aportar una mirada sobre ese debate desde la música urbana. Escribir y cantar esa canción también era y es hoy un posicionamiento político. Cabe mencionar lo que opinaba el pensador español Antonio Escotado sobre el capitalismo, la movilidad social y la meritocracia. Decía que en el capitalismo no hay castas, sino clases sociales que tienen, atención, un margen acotado de movilidad, de ascenso o descenso social, y que esa movilidad a veces estaba influenciada por la suerte, el azar o el mérito personal. Destaco las siguientes palabras. A veces, influenciada, no siempre. Esto quiere decir que no se depende 100% de la suerte o del mérito personal. Esta es una mirada interesante porque no exagera la movilidad social en el capitalismo. ¿Hay movilidad? Sí, la hay, aunque es poca o no es la que defienden los defensores del capitalismo. Y a veces depende de factores externos y personales. Muchas veces está limitada por el contexto donde naciste. Esta sí que es una mirada realista. Volviendo a voz y a su canción canguro, a mi entender, estas líneas que les voy a decir son las que tienen verdadera potencia en la canción. Son las que escapan al debate coyuntural, al debate del momento. Dicen así. No hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Estas líneas cuestionan algo más trágico y anterior al capitalismo. El mundo del trabajo. Desde que la mayoría de las sociedades humanas hace miles de años dejaron el nomadismo como forma de vida y adoptaron un modo de vida sedentario, pudieron desarrollar y perfeccionar la agricultura y con ella generar excedentes de semillas que se podían guardar para la próxima siembra y asegurarse la cosecha de la próxima temporada. La acumulación de excedente permite prever, permite desarrollarse, verse a futuro. Con la acumulación también aumentan las horas de trabajo, la diversificación de tareas, alguien tiene que cuidar esos granos y los animales, la dependencia de cada vez más herramientas de trabajo y la acumulación de bienes materiales como forma de distinción social. Con la acumulación vino el progreso, pero también necesidades que cuestan cada vez más satisfacer. Lo que posees, te termina poseyendo a ti. En 1974, el antropólogo Marshall Salins publica Economía de la Edad de Piedra, un estudio sobre los aborígenes australianos y su modo de subsistencia cazador-recolector. El hallazgo más importante fue que lejos de vivir en la carencia, el hambre y la miseria, estas sociedades podían satisfacer sus necesidades dedicando muy pocas horas semanales a las tareas de trabajo, como la caza y la recolección. La clave estaba en lo que el autor denominó Economía Zen. Este concepto hace alusión al pensamiento oriental Zen, que en uno de sus pilares postula que el dolor y el sufrimiento en la vida son originados por el deseo, por el acto de desear. Con la satisfacción del deseo no dejamos de padecer, sino que padecemos más porque deseamos cada vez más. Sufrimos porque deseamos. Al eliminar el deseo eliminamos el dolor. Deseando poco se es más feliz. Para Marshall Salins una sociedad puede llegar a la abundancia por dos caminos, o bien produciendo mucho o bien deseando poco. Para estas sociedades no capitalistas necesitar poco parece ser la clave para la abundancia. Valoran más el tiempo libre, no acumulan y no poseen bienes materiales. He descubierto la clave de la felicidad. Deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Decía Facundo Cabral. Postdata. Hermosas coincidencias de la vida provocan que el título de la canción de Wos haga referencia al país de los canguros, que es el mismo país de las poblaciones cazadoras-recolectoras que estudió el antropólogo Marshall Salins. Quien les habla es Biografía Mutante. Nos vemos en las redes y nos vemos en el próximo episodio de Antropología Pop. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!